Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Si, amor, llega así de esta manera, no tienes la culpa Acabándole más sabana, porque muy bien pesado por eso, no te preguntas ahora Si, amor, llega así de esta manera, no tienes la culpa Amor, me comprenda, amor del pasado Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así No intento por lo mejor Puse mi vida a la fortuna del destino Y el destino tiene de desamparado Lo mismo que ayer lo dejo soy yo No te encuentro en la frontera Si es posible no te encuentro de verdad Por eso un día no fuera de ser nada Lo mismo que yo ayer lo dejo en mi Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pumboleya, Pumboleya Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pumboleya, Pumboleya Lo que se quiera yo la prefiero vivir así Pinflamenco Porque sí, sí, nada más prefiro vivir a mí Pinflamenco Pinflamenco Porque sí, nada más prefiro vivir a mí Pinflamenco Porque sí, nada menos prefiro vivir a mí